Están listas para dar buen servicio a quienes decidan pasar aquí un feliz fin de año. Debemos decidir que estamos en paz y que todos los actores sociales garantizamos la seguridad y solo ellos son quienes sufren directamente las consecuencias de los bloqueos de la Autopista del Sol. Todos que no se nos olviden que el Estado de Guerrero, el ingreso mayor que tiene, es del turismo y que de alguna manera todos vivimos del turismo. Estoy seguro que las demandas de justicia a las que nos sumamos tendrán un mayor respaldo social si se toman en cuenta el respeto a la circulación y la seguridad de quienes nos visitan. Sé que los actores sociales del Estado demandan justicia. Sé que todos queremos un gobierno ajeno a la mentira y la corrupción. Pero solo podemos construir esta realidad desde la participación de todos nuestros actores sociales. Y esta reunión es un ejemplo de lo que podemos construir en las comunidades, de lo que podemos hacer en conjunto con el compromiso de los tres niveles de gobierno. Esto nos queda muy claro. Hoy, hoy más que nunca, requerimos el esfuerzo para lograr la mejor temporada turística de invierno en los destinos del Estado de Guerrero.